¡Suscríbete al canal! Una vez dicho esto, para ponernos un poco en contexto, actualmente nos encontramos en lo que llamaremos el Festival de Gladiadores, el cual es básicamente un torneo al más por estilo de Dragon Ball, así es 16 concursantes que se irán eliminando hasta que obtengamos un ganador, y directamente en los últimos dos capítulos tuvimos el primer combate, es decir el de Percival contra Gareth, y es por eso que también tomé la decisión de narrar los últimos dos episodios para que podamos ver la pelea completa de Percival, el cual sin duda alguna después del time skip se ha convertido en un auténtico monstruo, y en esta batalla lo va a demostrar. Pero bueno, ya con toda esta introducción, ahora sí, sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, comenzamos el capítulo con Beltreipe, aquel que está organizando este torneo y su ayudante, a lo que Beltreipe comienza a decir... La diversión está por comenzar, el campeón de la última vez ha regresado, y aunque se ha ganado el derecho a marcharse, sigue buscando oponentes fuertes, no se conforma con poco. Y bueno, para los que han visto capítulos anteriores, creo que está haciendo referencia a Valin, aquel que se va a enfrentar con Gawain, así que no estoy muy seguro de cómo vaya a ir este combate. De cualquier manera, también dice, ese chico de mirada aguda tiene un poder bastante interesante, pero esta vez esperemos que ofrezca el tipo de acción que realmente necesito, algo que me haga hervir la sangre. De esta forma, con esta presentación, ahora sí pasamos al torneo, dirigiéndonos a las gradas con Edlin y Bors, a lo que vemos como Edlin se queja, diciendo... Donnie y mi maestro lograron entrar, pero yo estoy aquí, atrapado en las gradas, a lo que Bors le dice, ¿de verdad esperabas ganar esto, Edlin? A lo que este responde, no me gusta lo que insinúas, Bors. Por supuesto, nuestra misión era colarnos en el festival de gladiadores y ayudar a los caballeros de la profecía. Tal vez estaba destinado a quedarme aquí, calentando este banco de todos modos, a lo que Bors piensa, pero Pelio y el capitán de los caballeros lograron entrar. La idea es que el ganador tome la cabeza del caballero malvado de la ceremonia de premiación, ¿no? ¿Pero qué pasa si un caballero de la profecía no es el ganador? A lo que Edlin dice, ¿verdad? Yo también lo pensé. Dime, ¿por quién apostarías? A lo que Bors menciona, eso no es lo que quise decir. Y la verdad es que esta pregunta es muy interesante, ¿ustedes quién creen que vaya a ganar el torneo? Obviamente yo creo que se iba a quedar entre uno de los caballeros del apocalipsis, pero honestamente quiero verlo. Ya que también está la teoría de que por ahí Lancelot está infiltrado, así que no sé cómo vaya a ir todo esto. De cualquier forma, una vez que terminamos esta conversación, ahora sí entra el narrador de este torneo. Diciendo a audiencia, ¿están emocionados? Es hora de dar la bienvenida a nuestros gladiadores. Primero el grupo 1 del bloque A. Observando cómo en efecto, Gareth y Percival entran al campo de batalla. Mientras que algunos gritan, ¡acábalo! Este tipo tiene alas en el pelo. Viendo también a Edlin quien dice, ¡es él el que me derrotó! Mientras Percival entra al campo de batalla, sus amigos le gritan, ¡dame una victoria Percival! ¡Sí, no lo arruines ahora! ¡Vamos, dale una paliza a este punk! Observando algunas reacciones como la de Tantris, además de que también alguien aparece en las gradas para hablarle directamente a Tantris. Pero esto no llega a mayores, ya que regresamos con el narrador que dice, ¡ahora silencio por favor! Mientras Lord Beltreipe ofrece su discurso de apertura para este festival. Observando cómo en efecto, desde el suelo comienza a emerger una torre, en la cual se encuentra parado el mismísimo Beltreipe. De esta forma, todos quedan impactados por su aparición, a lo que Percival menciona, ¡es él! De esta forma, parece ser que ese será el lugar desde que Beltreipe observará todos los combates. Y este comienza a hablar, diciendo, Observando cómo Gawain habla en ese momento, diciendo, ¡cuidadoso, ¿verdad? Parece que esos cuatro pinchos están generando una barrera invisible. A lo que el propio Percival piensa, ¡supongo que ganar este festival es mi única oportunidad! Así es, básicamente nos están diciendo que sí tiene que acabar el festival para poder atacar a Beltreipe, que es el objetivo de este arco, aunque tampoco descarto la posibilidad de que pueda interrumpirse en algún momento debido a que descubran alguno de los jinetes. De cualquier forma, regresando a la situación, vemos cómo Gareth dice, listo para ser derrotado, como te dije ayer, a lo que el narrador regresa una vez más para decir, Las reglas de esta batalla son bastante simples. Si matas a tu oponente, lo noqueas, lo haces rendirse o lo arrojas fuera de los bordes, ganas. Mientras observamos que ahora sí Gareth y Percival se paran frente a frente, listos para comenzar el combate. De esta manera regresamos una vez más con Edlin y Bors, mientras Bors menciona a Percival, el caballero del apocalipsis, recordando las palabras que Annes había dicho antes, es decir, no encontrarás un caballero más puro y bondadoso que ese chico. Te sugeriría que lo respetes, jovencito. Al recordar esto, Bors menciona, que bueno, veámoslo por nosotros mismos entonces, veamos de qué está hecho. A lo que ahora sí el narrador presenta el combate, diciendo, bueno, bloquea, batalla 1, Percival contra Gareth, la lucha comienza ahora. En este momento vemos cómo Gareth se lanza al ataque a máxima velocidad con su espada, pero sorpresivamente Percival es capaz de detener todos y cada uno de los ataques que éste lanza. Simplemente con su mano derecha. La verdad es que esta situación me recordó mucho a cuando Trunks atacó a Goku y éste paró todos los ataques con un dedo, se vio bastante God. De cualquier forma, ante este primer choque todos quedan completamente impactados, demostrando algo interesante, ya que Annes es la única que se percató de que éste pudo lanzar 7 cuchilladas en un solo instante, a lo que Donnie queda muy impactado por esto, ya que ella fue capaz de ver todos los ataques, y parece que Nacians también, diciendo, mira a Percival bloqueándolas todas. De esta forma, el narrador una vez más interviene diciendo, oh, y Gareth desata un ataque de espada tan rápido que es difícil de seguir, pero Percival sigue ileso, igual de impresionante. De esta forma, mientras Gareth se lanza una vez más al ataque, ahora vemos que Percival finalmente reacciona, poniendo las palmas de sus manos en el estómago de Gareth, para simplemente impulsarlo hacia atrás. De esta manera vemos como Gareth intenta amortiguar el lanzamiento de Percival girando, hasta que finalmente puede detenerse, y Percival dice, ese fue un movimiento de Gowren. Y observamos como el narrador una vez más menciona, wow, acaba de repeler a Gareth como si fuera una mosca. Además, Hoser también interviene diciendo, eso no era para dañar a su enemigo, y An complementa, es un ataque para tomar distancia, ya que ahora sí observamos el verdadero objetivo de Percival, debido a que unas manos gigantes aparecen sobre Gareth, a lo que este queda muy impactado, y el narrador dice, miren esto, manos gigantes han aparecido en el aire, y Percival grita, mi remate, mano meteorito, observando como las manos comienzan a caer al suelo, e intentar aplastar a Gareth, aunque sorpresivamente, a pesar de que la mano golpea su pierna, parece ser que el ataque simplemente lo atraviesa, a lo que a final de cuentas, Gareth parece salir bien librado de los múltiples ataques. Donnie menciona, oh amigo, esto hace que la pelea contra Talisker parezca cosa de niños, a lo que Nasions dice, y la cantidad de ataques también. De esta forma, Gareth sigue esquivando los ataques de mano gigante, mientras que el narrador menciona, y Gareth no tiene respuesta para la intensa descarga de Percival, esto podría terminar pronto, observando como Percival sigue intentando sentir la presencia de Gareth, mientras dice, veamos donde estás, te tengo. Observando que parece ser que finalmente Percival ha logrado aplastar a su oponente, mientras que el narrador menciona, una de las manos ha encontrado a Gareth, no, espera, no le ha hecho daño a Gareth en absoluto, las almas mágicas están pasando a través del cuerpo de Gareth, de esta forma vemos que aquel que recibió el ataque menciona, estuvo cerca a Gareth, y otra persona atrás responde, sí, gracias por ese cebo, revelando que sorpresivamente hay dos Garets frente a Percival, a lo que este queda muy impactado, diciendo, ¿y ahora hay dos Garets? De esta forma ahora sí pasamos con el capítulo 168, y la continuación, donde el narrador dice, para en todo apareció otro Gareth, de esta forma Beltreipe menciona, aquí vemos su temible habilidad, el poder que llevó a este simple niño a la final la última vez, observando en efecto una vez más a los dos Gareth, aunque directamente sí podemos ver cierta diferencia entre ambos, es decir, uno aparece sonriendo de manera macabra, mientras que el otro se encuentra completamente serio, de esta manera regresando con Percival, este está muy impactado por la situación, mientras que dice, así que cambiaron de lugar, y por eso no sabías lo de Edlin, pero, ¿en qué momento? En ese momento vemos como Donnie grita, oiga árbitro, está haciendo trampa, penalicen a Gareth, en ese momento vemos como las gradas reaccionan, bastante pensativas, por la situación que menciona Donnie, pero a final de cuentas el narrador dice, no, no hay falta, sigue siendo una pelea uno contra uno, al escuchar esto Percival queda un poco impactado, diciendo, ¿a qué te refieres con eso? De esta manera el Gareth serio se lanza con todo al ataque de Percival, pero este puede detener su espada sin mucho problema, aunque en efecto, ahora tiene que pelear con dos oponentes al mismo tiempo, ya que el Gareth sonriente aparece al lado de Percival, y este intenta patearlo, pero se percata de que lamentablemente su ataque simplemente lo traspasa, tal cual como pasó anteriormente con su ataque de manos gigantes, de esta forma el Gareth sonriente ataca a Percival, a lo que observamos como este, si puede bloquear el ataque, pero Percival dice, esta espada, algo anda mal, de esta forma el Gareth sonriente dice, tienes poderes mágicos muy extraños, ayer bloqueaste mi espada oricalco, la espada oricalco debería ser capaz de atravesar a cualquier espada mágica encantada, al observar esto Ann grita, quien rayos es ese tipo, y Donnie menciona, no lo sé, yo también quiero saber, de esta manera regresando con el narrador, este grita, que sorpresa, el otro Gareth es un fantasma, Dules, hermano gemelo de Gareth, que murió de niño, así es, básicamente esta es la revelación del poder de Gareth, él tiene la capacidad de invocar a su hermano gemelo, y a pesar de que es un fantasma y es directamente intangible, lo que lo hace extremadamente peligroso, es que tiene la capacidad de usar su espada oricalco, por lo que está claro que es una amenaza, al escuchar el hecho de que este tipo es un fantasma, todos quedan completamente impactados, además de que Edlin también dice, ahora entiendo por qué pudo atravesar el tornado como si nada, mientras que el narrador habla una vez más, podía invocar a su gemelo fantasma, y usarlo como señuelo, el poder mágico conjuro de Gareth, esa es su habilidad, de esta manera el Gareth original, se lanza una vez más en contra de Percival, a lo que este continúa bloqueando sus ataques sin mucho problema, mientras piensa, rápido y fuerte, la verdadera espada de Gareth, la espada de Gareth que golpea como una tormenta, de esta forma mientras estamos en el combate, se nos revela la historia de Gareth, ya que él comienza a decir, mientras la gente externa ha vivido una vida despreocupada, y sin peligros, mi hermano y yo vivíamos en este infierno sin esperanza, por el recuerdo de mi querido hermano que murió protegiéndome, y aún me cuida, juro que saldré vivo de este caldero, en ese momento el narrador vuelve a hablar una vez más, a lo que finalmente menciona, no dejaré que Percival tenga la oportunidad de contraatacar, además de ver las palabras de Peltreype, el cual menciona, lo único que me llama la atención, es la espada de su hermano, ya que si mientras Percival se encuentra ocupado enfrentando al Gareth original, el Gareth fantasma se acerca a él por la espalda, y finalmente logra hacer contacto con su espada, a lo que Peltreype dice, aunque su naturaleza es diferente a la mía, su espada puede matar de un solo golpe, observando el terrible resultado, y es que directamente Dules ha derribado a Percival, y supuestamente él lo ha matado, aunque bueno está claro que no sabe a quién se está enfrentando, de cualquier forma todos quedan impactados por esta situación, mientras que Edlin se percata, que le ha hecho lo mismo que a él en la batalla campal, a lo que vemos como Donnie grita, ¿qué pasa contigo Percival? Ian menciona, vas a perder en la primera ronda, a lo que Nacians también está muy preocupado, mientras el narrador dice, Percival ha caído, y se nos menciona, el nombre de esta espada es Soul Free, corta la cola del alma aferrada al cuerpo, de esta forma Dules menciona, la cola del alma es como la cola del ombligo, así la llama Ori Calco, bien, solo abandona tu miseria, ¿de acuerdo? Todo esto lo hago para que mi hermano pequeño pueda salir vivo del caldero, mientras que Gareth piensa, cuando termine todo nos iremos de aquí juntos, de esta forma Gareth levanta la mano diciendo, señor juez, yo gané, a lo que los amigos de Percival están muy preocupados, pero el juez responde, aún está en proceso, a lo que Gareth y su hermano quedan muy impactados por esta respuesta, pero sorpresivamente Percival puede levantarse una vez más sin ningún problema, mientras que los dos hermanos dicen, ¿qué demonios? y Percival menciona, entendí perfectamente por qué quieres ganar el festival de gladiadores, de esta manera Gareth dice, es imposible que un alma expulsada pueda regresar por sí sola, y Dules menciona, ¿quién mierda eres tú? a lo que Percival un poco serio ahora menciona, alguien que no puede ser derrotado tan fácilmente, lo siento por ti, la verdad es que en este momento Percival se ve bastante good, pero en la siguiente página, es donde veremos algo que me impactó totalmente respecto a Percival, ya que él comienza a activar su modo muerte, diciendo, Nadul a Himala, y es que realmente en este momento podemos ver la oscuridad de Percival, el cual ya no parece aquel niño bondadoso que conocimos, de esta manera se observa como Gareth cae en una profunda oscuridad, sin saber qué demonios está pasando, y al hacer eso vemos como Nashian rápidamente habla, diciendo, esto desató contra Gorroel Dane en el bosque del Rey Yada, en ese momento regresando con Gareth y Dules, observamos que Gareth queda completamente paralizado, a lo que Dules dice, hey hey Gareth, Gareth por favor responde, ¿qué le hiciste a mi hermano? A lo que vemos ahora una vez más, el lado oscuro por parte de Percival, quien menciona, pensé que esta sería una forma rápida, de acabar con ustedes de una vez, si tu hermano mueres, se liberará la magia, y también vas a desaparecer, en ese momento vemos como en efecto, comienza a ser afectado por todo esto, mientras que dice, no, no quiero morir, yo quiero vivir, vivir por mi hermano, en ese momento vemos una de las escenas, más brutales que hemos visto, ya que se nos muestra como comienza a perder la vida, poco a poco, hasta convertirse prácticamente en un esqueleto, y es que directamente el poder de Percival, pareciera la muerte encarnada, ya que se observa como un esqueleto gigante, toma el fantasma de Dules, y es aquel que le está arrebatando, toda la vitalidad que todavía tenía, sin duda alguna esto deja completamente impactada a Dules, el cual sabe lo que va a pasar, de esta manera comienza a gritar, no lo hagas, no mates a mi hermano, a lo que rápidamente se dirige al juez diciendo, Gareth de Orr perdió, renunció al torneo de gladiadores, a lo que el juez dice, este es un final inesperado, y finalmente Donny festeja diciendo, no sé qué pasó, pero ganó, a lo que también Anne está un poco preocupada, preguntando qué es lo que Percival hizo, o qué es lo que intentó hacer, de esta manera regresamos con los hermanos, ya que Dules se encuentra muy preocupado, a lo que Gareth dice, lo siento hermano, pero Dules le responde, está bien, no pasa nada, de esta manera mientras Gareth cae al suelo, vemos como Percival levanta la mano, y se nos dice, y el ganador de la primera ronda del bloque A, es Percival, al observar este festejo, ahora nos dirigimos con Beltré y Pey, el cual comienza a sospechar algo, con respecto a este peleador, mientras menciona, es un tipo interesante, desafío a la muerte, o es la muerte misma, y de esta manera, finalmente hemos terminado el combate, aunque también se nos menciona, que el próximo combate, como recordaremos, va a ser de Donnie contra Fukubukuru, básicamente aquel que tiene una bolsa en la cabeza, pero bueno, ya veremos qué es lo que sucede con ese combate, ya que yo a ese pelador de la bolsa en la cabeza, honestamente le tengo algo de expectativas, creo que puede ser más fuerte de lo que parece, de cualquier manera, analizando un poco lo que vimos en este último capítulo, la verdad es que me dio mucho miedo, de lo que Percival es capaz, además de que no parecía mentira, el hecho de que quería matar a Garrett, para obtener su victoria, algo que honestamente, fue bastante siniestro, obviamente el Percival que conocimos, no sería capaz de hacer esto, pero este Percival, parece que no se tienta el corazón, además de que las palabras de Beltré y Pey nos dicen mucho, diciendo que Percival es prácticamente la muerte misma, y es que esa esencia que alcanzamos a ver en el capítulo, sin duda alguna nos demuestra, que el poder de Percival actualmente, es una absoluta locura, siendo el espíritu de la vida, pero también de la muerte, y bueno, sin duda alguna se vienen cosas mucho más interesantes en este torneo, como dije va a haber varios combates que me llaman la atención, y sobre todo posteriormente, seguir observando el poder de Percival, y hasta dónde puede llegar en el torneo, obviamente si es que alguien puede detenerlo, aunque como ya mencioné, puede ser que todo esto se vea interrumpido, pero bueno, ya veremos lo que sucede, de cualquier manera, ahora sí, hemos terminado con el video, me encantaría que me dejen sus opiniones, y teorías en los comentarios, y antes de despedirme, quiero agradecer a todos los miembros del canal, que siempre nos están apoyando, muchas gracias a Gonzalo Salazar, de Beyond Derlauti, 089, Maxi, Ayrton Peralta, Gustavo, el Duzabe, y Sebastián Betancur, y ahora sí, sin nada más por añadir, adiós.